Música Decirle a todos ustedes que muy contentos por la convocatoria por lo que han organizado todo esto por los chicos Romero, por el Moncho por todos los que conforman la dirigencia de la filial agradecerle a mi amigo paisano, compañero también de muchos viajes como es Salud que nos vio a nosotros envueltos siempre en la vida de talleres al programa que nosotros todos vemos que es Pasión del Vía Azul con la presencia del Moncho Vázquez y con nuestro Pérez Gaudio que siempre acompaña todos los eventos que hacen las filiales del Club del Vía Azul estoy compartiendo la mesa con un jugador que nos llevó al ascenso cuando le dimos la vuelta a los otros cuando le dimos esa vuelta gloriosa y yo me siento cuando lo vi le dije vos no sos de acá de Córdoba pero viniste y no como otros jugadores que vienen a pasear acá a Córdoba vos pusiste el alma el corazón la garra me respiro y pido un aplauso para el loco Lino y para los que están como ejemplo de hinchas acá los tenemos con nosotros el coronel Batal un día diáfano el cielo de día es color celeste como los otros nosotros los detalleres somos como el cielo de la noche azul oscuro porque tenemos estrellas y ellos no tienen ninguna nada más y muchas gracias buen pulmón buen pulmón buen pulmón 15 pasimi me siento que ese querido son los bonitos que no gym la garra de todo los otros poco de Ciudad cantate tu loco de la camina siempre tener un acuerdo sin un 매�us que buscamos su cuenta cuando te sentí Bueno, estamos muy contentos, sabemos que la gente de Calera siempre apoya, no solo en los eventos, sino también en la cancha. Entonces, estamos muy agradecidos, y en nombre de todos los chicos de la filial, no solo de Martín, sino en nombre de todos los chicos de la filial, muy muy agradecidos. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Nada más que eso, prestar algo. Gracias. Vamos a dar comienzo a las entregas de los reconocimientos. Ricardo Reina, fuerte, el aplauso, que les levante el aplauso. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la gente de la Calera. Y agradecido de compartir estos momentos con todos los hinchas de Talleres. Como digo siempre, agradecido de ser parte de toda la familia de Biazul, de que, bueno, en este tiempo uno le reconozca lo que hizo por el club y haber sumado, ¿no es cierto?, en la historia de Talleres, que creo que es lo que perdura. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, saludo a la gente de la Calera. Gracias, Loco. Agradecer a toda la gente de la Calera por este evento, que la verdad es muy lindo estar aquí. Gracias por ser como sos, pero muchas, muchas más gracias. Fuerte el aplauso para Gabriel. ¡Vamos! ¡Vuelven los copos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias por estar. En nombre de Martín y todos sus colaboradores, que son los que luchan y hacen realidad esta filial del grupo Talleres de la Calera. Hoy, después de cuatro años, podemos festejar y les quiero agradecer en nombre del club, por todo lo que aporta por el club, sin pedir nunca nada a cambio. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Vamos! azul oscuro, sigamos poniendo muchas estrellas más, que estemos todos unidos siempre, porque sin unión no se hace nada, y llevemos este club a lo máximo, y seguir sumando, y llevamos pronto a la primera división, y hacerlo un club social, institucional, muy grande, porque la hinchada se lo merece, a toda la hinchada de talleres, muchísimas gracias por todo el apoyo que no han dado, muchas gracias a todos, gracias Ernesto, ¡vamos! Diego, con esta plaqueta de homenaje, por haber luchado, con el mundo. Queríamos agradecerle, así como agradecemos a Gabriel, como lo hicimos también con Gustavo el Loco, un agradecimiento muy grande y un aplauso muy grande, para quien también fue un gran jugador, que nos presentó muy bien, como Carlos de Gachita de Artola, que también nos va a tomar baile esta tarde, ¡ah, chao! Para vos también el aplauso. Gracias. ¡Gracias! Amén.